A un lado del centro cívico de la siempre paradisiaca San Diego, California, existe este majestuoso portaaviones que encierra dentro de sus cubiertas, proas y escotillas, más de medio siglo de historia aeronáutica naval norteamericana. Fue comisionada el 10 de septiembre de 1945. Su misión ahora es enseñarle al público lo que significaba estar en la Armada en las décadas de los 40, 50, 70, 80 y los principios de los 90s. Sus siglas USS significan United States Ship. Las letras CB lo dominan como un buque especializado en transportar aeronaves militares y ser utilizado como bases cuyas operaciones aéreas pueden ser fungidas en los océanos más lejanos. De comisar el 9 de abril de 1992, el USS Midway, tras un costo de un millón de dólares, fue transportada a la bahía de San Diego, donde hoy por hoy es un museo aeronáutico interactivo, donde los niños juegan a ser grandes y los grandes, bueno, no dejan de ser niños. Bueno, aquí tenemos de todo. Durante el día, diferentes lugares han abierto a público, por ejemplo, la cafetería, la cárcel, el cuarto de maquinaria, la torre en control. Actualmente, aproximadamente tenemos alrededor de 23, 25 aviones, incluyendo los helicópteros. Sus dimensiones son colosales. Es que este portaaviones mide 305 metros de largo por 78 metros de ancho. Buque de propulsión de 7 máquinas de diésel de 200 mil caballos de fuerza, mismas que impulsaban a esta nave de más de 70 mil toneladas, sin contar lo que pesaban los 100 aviones que transportaba, y las más de 4 mil almas que constituía su tripulación, a una velocidad máxima de 30 nudos, o el equivalente a 55 kilómetros por hora. Y es muy popular porque actualmente tenemos alrededor de un promedio de 3.500 personas diarias. Al final, al final este coloso de acero y sus naves metálicas que lo adornan, no es lo que le da vida a esta joya naval. El USS Midway refleja la endosincrasia de toda una nación, que hasta en sus barcos obsoletos que defendieron su bandera, tienen un final digno y un alma inmortal, que le dan tanto a las generaciones de ayer como las de hoy. El museo aeronáutico, cuya historia es relatada no solo por los aviones que le pertenecen, pero además por aquellos voluntarios que los preservan. En la cobertura total de la cubierta del USS Midway, aquí en la ciudad de San Diego, California, Francisco Villalobos, envío especial Televisa Deportes.